Bueno, retomando un poco lo que hemos dicho, la situación de la semana pasada era que nosotros lo habíamos intimado a este lugar, denominado como el cano de los módulos galgos, a que regularice su documentación con la municipalidad, dado que, según otro registro, había varias cosas que no estaban presentadas, digamos, por ejemplo, el plan de evacuación, plana, autorización de bomberos, autorización para juegos. Y en esto también digo algo que me parece importante, digamos, de todas estas cosas que no estaban presentadas, ninguna está vinculada al tema canino, porque en Argentina y en la provincia no hay ley, y en realidad tampoco tiene una ordenanza sobre el tema canino, con lo cual, digamos, para nosotros lo que estamos haciendo ahora es una intervención en un lugar donde se vinan espectáculos públicos, digamos. Digo esto porque muchas veces se pone el debate de que en el lugar, que los perros tienen que ir, que hay veterinario, digamos, y en realidad no es lo que está en discusión ahora, lo que está en discusión en este momento es que este lugar para el espectáculo público, donde se corren carreras de perros, no tiene cumplimentada con la municipalidad la documentación básica, los requisitos básicos, entre lo que te decía recién, una deuda impositiva importante hace varios años, actualización de documentación impositiva, bueno, y las autorizaciones pertinentes. Nosotros lo que hicimos fue, por carta de documento, le pedimos que regularicen la situación y que se abstengan de realizar eventos mientras tanto, porque, bueno, el lugar está en una situación irregular. Esto no es antojadizo, esto es, si sucede un siniestro, llámese un accidente, una persona se electrocuta, se cae en una vitrina, una tribuna, digamos, y alguien sale lesionado, hay una responsabilidad de alguien y la municipalidad quiere controlar cómo se controlan todos los lugares donde se hacen espectáculos públicos en Revilla. Le pedimos que no hagan eventos, los titulares del lugar decidieron hacer un evento igual el día sábado, nosotros nos presentamos, contratamos, junto con personal de la policía, con quien estamos trabajando de manera absolutamente coordinada, y ofrezco particularmente a Daniel Cufré el apoyo que permanentemente nos está dando en el trabajo, en la coordinación de los trabajos que estamos haciendo. Bueno, y al constatar que esto había sucedido, lo que tenemos que hacer es, desde el Ejecutivo, girar las actuaciones a la jueza de falta, que estimo que en el término de esta semana va a estar dando algún veredicto a esto, que, bueno, digamos, no sé, eso lo determinará después la jueza, pero no sé si era una multa, una clausura, una clausura preventiva, hasta tanto se normalice la situación. La gente del canódromo estuvo presente en la municipalidad, tuve una reunión con ellos en el día de ayer, vino el señor Carlos Ayala, su abogado, Botacín, y dos personas que, dos arquitectos creo que eran, que fueron obras públicas, bueno, ellos manifiestan su intención de regularizar la situación, reconocen que están en falta, bueno, digamos, es claro el hecho de que la documentación no está presentada y que faltan permisos, así que, bueno, digamos, estamos en ese periodo de la municipalidad, esta mañana tuvimos reunión de gabinete y lo hablamos con el intendente, va a ser absolutamente, digamos, inflexible, en el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos, ¿no?